Frank, bueno, receso y dos semanas enteras y completas de trabajo y también de descanso el pasado fin de semana. Preguntarte cómo llegan, si ya tenés el equipo y si existe la posibilidad de que Brian Rivero y Lucas Villaruel compartan allí en medio campo y si Alexis podría ser una opción o leal para el ataque con la continuidad de Salinas de buen partido en la última presentación en lo que fue la victoria en el Colosso. Siempre cuando hay tantos tiempos previos uno trata de alinear situaciones que puedan transformarse en virtudes en el partido próximo. probar variantes, no solamente de jugadores sino también posicionales. Bueno, todo lo que podemos hacer cuando a veces el tiempo de juego es más corto y hay otros factores que son determinantes y que a veces no se puede tener tanta repetición. Entonces en ese sentido creo que está bueno eso. Si usted me lo pregunta como gusto personal no me gusta jugar seguido, no tener parates, pero bueno, sabíamos que esa era la organización. En cuanto a las variantes que usted dijo, sí, es muy posible. Siempre me gusta aclarar las cosas, no soy... porque por ahí me lo dicen, nunca das el equipo, pero lo que pasa es que tengo práctica, tengo entrenamiento. Yo vengo a la conferencia y después tengo uno o dos entrenamientos más, entonces después me van a decir me mintió. Entonces quiero que lo entiendan eso, no es por esconder. Además suponemos que quizás el rival hoy tampoco esté confirmado o ofreciendo la información. Pero no, en ese sentido yo no creo tanto en el esconder cosas. Hoy en día es muy difícil a mi entender ser sorprendido si uno esconde hasta último momento. No lo veo de esa manera. Simplemente me tomo los tiempos que sean necesarios. Bueno, y las variantes que usted pregona pueden ser partícipes del partido que viene. Frank, habitualmente querés tener todos los jugadores a disposición y hubo dos casos, el de Leal y Nadalín, que por distintos compromisos que tuvieron no lo pudieron hacer. ¿Los dos están en carrera para ser titulares o por la razón que mencioné quizás puedan ir al banco? A veces hay situaciones donde... A ver, en realidad es mucho tiempo afuera. Pero también uno lo entiende, van a selecciones. Pero bueno, yo también tengo que entender mi equipo. Y en ese sentido, fundamentalmente Leal es muy cercano. Él ha recién regresado hoy y ya es inminente en nuestro partido. Después, en otro tipo de momentos puede haber situaciones puntuales, que no hay variantes. Entonces esperás hasta último momento que es como a un jugador lesionado. O sea, no es para todos igual la situación. O para todos los momentos. En este caso, yo trato de valorizar mucho mis momentos de entrenamiento para con el equipo. Y bueno, dadas estas circunstancias, no lo hemos tenido. Soy entendedor de eso, porque no me pasa a mí solamente. Y bueno, después tomo mis resoluciones. Fernando, te consulto, para este partido siempre mantuviste la forma, sobre todo desde la táctica. Te consulto si hay posibilidades de modificar esa forma, ese 4-3-3 que siempre vimos en gancha. ¿Y cuánto te modifica la ausencia de Fernández? Bueno, es una opción lo que usted plantea. Yo suelo, en determinados momentos del año, este fue uno por una cuestión de tiempos. Modificar o entrenar otro posicionamiento sistemático del equipo. Como variantes, como posibilidades. Creo que muchos técnicos lo hacen también. Así que no deja de ser una opción. Puede serlo. En cuanto a... Perdón, me decía... Disculpe. Te decía, ¿en cuánto te modifica en este caso la ausencia de...? Y la composición de nuestro plantel radica en un armado dentro de nuestras posibilidades, en lo previo. Y... A ver, retrotraigamos, no. Cuando vino Julián, mi idea... No voy a dar nombres ahora, pero ustedes lo sabían. Nosotros buscábamos otro interior... Perdón, otro medio centro, otro volante central. Más Julián. Por las circunstancias, al no venir esos determinados jugadores que habíamos pedido, era potencialmente una opción de que Julián juegue de medio centro, de único cinco. Y la verdad que ha ido progresando, ha sido un jugador muy importante por nuestro sistema, justamente. Y en el cual hoy es bastante difícil reemplazar, ¿no? Porque los que tenemos sean... Los otros jugadores no sirvan, sino que son de otras características. Y no de esa actitud donde él se enquistó muy bien. En pase corto, en recuperación, en sostén de los dos laterales en ataque. Y, indudablemente, le agrego a que cada vez se sentían mejor con... Allá a lo lejos, pero bueno. Con Jerónimo Calleover. Temo decirlo porque también me equivocó con el nombre. Hoy no los tenemos los dos. Ese fue un muy buen mediocampo que pudimos poner en cancha. Pero bueno, hay características de otro tipo de jugadores, como Villarreal, que es más de posesión. Rivero, que es más mixto. Porque, inclusive, Rivero, si ustedes van a la historia de él, él, en su último tiempo, jugó muchos partidos de cinco. Pero su historia habla de otra posición en la cancha. En sus inferiores, él transitaba mucho más el interior del mediocampo que jugar de cinco solo. Eventualmente doble cinco. Así que, bueno, entre todos ellos, más algunos otros chicos, tenemos las variantes o las posibilidades como para armar ese mediocampo que hoy no tenemos por distintos tipos de circunstancias. Franca, aprovechando la pregunta del colega y tu respuesta, te oía y pienso, con la salida de Fernández por necesidad y CACIEV, ¿lo que perdió el equipo o posiblemente pierda esa agresividad en la marca? Claro, claro, son dos jugadores muy intensos y se ha notado en el equipo eso. Y lo hablo con absoluta franqueza y no en desmedro de los otros chicos que pueden jugar, simplemente son de distintas características. Sí, esa intensidad que ellos tienen y ahogo en la zona media hacia el rival de turno, podemos no tenerla en este partido. Fran, los colegas te mencionaban a Cachahue, bueno, más de 50 días afuera, dos situaciones. ¿Qué conclusiones sacaron con el cuerpo técnico, con el cuerpo técnico, con su primera lesión muscular, un jugador por ahí que no tenía experiencia, al menos en un desgarro así? ¿Qué nos podés contar de lo que fue este derrotero donde parecía que llegaba con gimnasia y se resintió y finalmente la semana pasada otra vez? Primero uno evalúa si hicimos las cosas bien o mal. Nosotros en lo organizativo, ¿no? Esto entiendo que usted repitió dos veces el cuerpo técnico, porque debe haber involucrado el cuerpo médico también. Sí, sí. Exactamente. En eso estamos juntos, hemos tenido charlas profundas entre nosotros, porque no es habitual. Me ha ocurrido en otros lados, como otros jugadores en otras instituciones, pero bueno, se llama la atención, porque un desgarro es una cosa, ya dos residivas es otra. La verdad que los tiempos de recuperación fueron hasta holgados, más holgados que una normalidad. Creo que el trabajo de recuperación y de introducción, desde que sale del área médica, pasa a la quinésica y ya con parte de recuperación con la área física, han sido trabajos muy buenos. Tal es así que la semana anterior, cuando vuelve a tener ese problema, nosotros el día antes jugamos un partido amistoso y no lo pusimos, podíamos haberlo puesto, pero hasta por esa precaución dijimos, bueno, esperemos un día más. Y sus cargas, monitoreamos cargas permanentemente, sus cargas siempre fueron condescendientes con la próxima práctica, o el próximo entrenamiento, perdón, y no que tenía una acumulación de cansancio excesivo que puede ser propenso a lo que le ocurrió. Pero, o sea, porque si no hubiese sido así, se lo diría, no somos lo dueño de la verdad y tratamos de equivocarnos lo menos posible. No soy quién porque no estoy dentro del chico, de la persona. Yo creo que la primera fue más una carga emocional, muchas veces sucede eso. Y las otras, verdaderamente no lo sé en los motivos. Es una situación anómala, no deseada, y que tenemos que corregir entre todos, más allá de que el jugador juega con su físico y su mente, y a veces podemos llegar a todo y a veces no. Frank, buen día. ¿Cómo le va? La primera pregunta que le quería hacer es si, bueno, este supuesto cambio de esquema puede ser debido a las dimensiones del campo de juego para poder aprovechar las bandas y después, bueno, qué análisis nos puede hacer del equipo rival, de Argentinos Juniors. Nosotros, en la constitución del equipo, sabíamos que adolecemos de antiguos winners, de uno contra uno. O sea, ustedes habrán visto que tratamos de que la idea que tenemos de juego vaya emparentada con posicionamientos que a lo mejor no son tan acordes para algunos jugadores. O sea, llamémosle Alexis tirado a una banda, Maxi que va a una banda pero juega por adentro, Albertengo, Leal. O sea, estábamos tratando. Los que tenemos y que le tenemos mucha confianza son tres o cuatro chicos de las canteras que andan muy bien. Y el que más teníamos propenso a eso, que es Pancho González, se nos lesionó. No vamos a tener, creo que hasta el año que viene afuera, en un partido amistoso, solo y, bueno, cosas que pasan. Entonces, en ese sentido, tratamos de ir, como creemos en el juego de amplitud, tratamos de ir buscando lo que no tenemos por característica, lo tratamos de buscar por composicionamientos. Una puede ser un cambio de sistema. No sé qué me preguntó. ¿Del rival? Del rival. Bueno, va primero. No ha tenido los mejores partidos últimamente, pero es un rival que mete pelota directa en zona de borde de área del rival. Mucha presión, mucha movilidad, mucho pasaje de laterales, se expone en defensa. Un rival lindo para enfrentar y poder darle solución a lo que se puede presentar y para nuestras apetencias. Nosotros sabemos que, con un triunfo, hacemos un doblete de ideas. Nos alejamos de esa zona que no queremos y nos mantenemos en un lote deseado. Frank, con respecto a lo que se está hablando y la hipotética o posible línea de tres, hay un enunciado en el fútbol que dice que esa táctica en particular demanda mucho ensayo, demanda mucha práctica. Te consulto si cree que es así. A ver si Gallardo la pone mañana y no le ensayo mucho. Por eso, te consulto, te consulto. Yo no soy Gallardo. No, tiene recorrido los dos, pero... Me refiero a la capacidad. Sí, bueno, Gallardo sea otra cosa, ¿no? Te consulto si está de acuerdo o no con esta idea, si cree particularmente distinta esta táctica. En realidad todas. Porque seguramente cuando uno entrena más funcionamientos o sistemas y día a día lo va aceitando y el jugador se va sintiendo más cómodo y le vas dando más recursos. No solamente la línea de tres o cinco necesita trabajo, creo que todas. Pero bueno, tenemos muchos jugadores que eventualmente, si la utilizamos, la han jugado en otros lados, saben de ese posicionamiento, saben de cómo funcionar al respecto. Pero bueno, tampoco nos pongamos como algo ya determinante. Yo pruebo, pruebo. Y en la medida que prueba, si me gusta, va para adentro. ¿Qué tal, Frank? Buen día. ¿Cómo le va? En el otro día previo del partido ante Defensa y Justicia, mencionabas que Alexis Rodríguez no se siente tan cómodo por derecha. No es donde más cómodo se siente. Te pregunto, ¿en qué lugar...? Pero no quiere decir que si no lo tengo que poner, no lo voy a poner. Exacto, que ha dicho a jugador ahí. ¿Dónde más cómodo se siente? Me refería, discúlpeme, ¿no? Sí, sí. Quiero explicarlo. Porque al jugar por izquierda... Al jugar por izquierda, él en su enganche para adentro tiene mejor perfil para remate. Porque estamos hablando que es un jugador que puede jugar por banda, pero no es un uno contra uno. Tiene otro tipo de características. Más potentes que de habilidad. Pero a su vez, al jugar Maxi, nosotros no podemos en estos momentos pedirle a Maxi que persiga rivales. Entonces también tiene que ver con la estrategia contra los rivales que jugamos. Si jugamos contra un rival que tira todo largo, los laterales no pasan al ataque, no es demasiado problema eso. Pero, por ejemplo, otro día contra Defensa y Justicia, si ustedes vieron y se acuerdan, donde ellos tuvieron más posesión que nosotros, y donde los laterales pasan al ataque, muchas veces viéndolo a Salinas que cubría esa posición, de no tener que hacer que Maxi vuelva todo... Porque el rival te ataca y hay que defender. En cualquier equipo del mundo sucede esto. Pero tampoco podemos, dadas sus características, ponerlo en un y de vuelta constante con un lateral que pasa permanentemente. Entonces hay dos medidas que tomar. Primero, tener mayor tiempo en la posesión nosotros. A veces no ocurre eso. Y si no ocurre, hay que correr. Y hay que sostener. El otro día lo hicimos muy bien desde la practicidad, no desde la posesión. Entonces, bueno, tratamos de buscar variantes que son más bien características físico-técnicas, físico-tácticas, y a lo mejor en detrimento de otras, como ponerlo en una situación no ideal. Pero no quiere decir que no pueda jugar. Yo creo que le pega más del otro lado. Pero si lo tengo que poner ahí, lo voy a poner ahí. Quiero dar una explicación, nada más. Frank, te saco por un momento de lo futbolístico. Te quería consultar, por estas horas se barajó la posibilidad de hacer un o dos amistosos pretemporadas, clásicos. Y bueno, el fútbol argentino tiene esto que tenemos receso de tres meses y después tenemos pretemporadas de tres semanas. Obedece un poco a necesidad recabatoria de ambos clubes. Quería preguntarte si hablaste con los directivos, cuál es tu opinión y si ya se tomó una decisión de esto que es... Yo creo que para una ciudad como esta, donde el fútbol es algo tan... hasta muchas veces determinante, en su forma de vivir, en su cultura, en su idiosincrasia, en su historia, jugar un clásico es lo más lindo que debe haber y lo que tendría que ser. Mi pregunta es si estamos preparados para hacerlo. En el amplio sentido lo digo, ¿no? Muchas veces... Porque en esto hay que hablar con absoluta franqueza. Muchas veces nosotros, a los cuales nos preguntan disímiles opiniones o pensamientos, lo que decimos entre cuatro paredes a veces no lo decimos públicamente. Yo la verdad a esta altura en mi vida no es pedanterismo, me gusta debatir sobre la verdad, sobre lo que debe ser. Muchas veces, no hablo de mí en particular, en general a los técnicos, jugar clásicos en los recesos no nos gusta, no queremos. Porque si perdemos, por ahí la sociedad no está preparada para no llevártelo cuando empiece el campeonato. Yo creo que tendría que ser algo, no sé si lo está, lo desconozco, algo bien preparado, bien organizado, que no suceda lo del último clásico, recuerdo y he leído por ahí, que no se pudo hacer en un amistoso, ahora un par de años atrás. Sí, en el 2014. Ni se las causas, bueno, fueron gruesas las causas, pero... O sea, de concientizar a la sociedad para que acompañe, para que lo vea como algo cultural, algo de la ciudad, que pueda ser una demostración de que somos capaces de convivir, cualquiera sea el resultado. Y yo no sé si los tiempos van de la mano para eso. No lo veo como algo que no debería serlo. Yo veo, yo sinceramente, ojalá que esté para contarlo, Dios quiere que esté para contarlo, pero cuando se haga, me gustaría ser partícipe de eso. Está bueno, es lindo. ¿En cuántas ciudades del mundo se pueden hacer ese tipo sin que suceda nada? O sea, más allá de quien gana o quien pierda. Y tal vez sea un énfasis que hay que poner para hacerlo. No sé si ahora, porque es muy cortito, o en el receso de invierno, pero me parece que sí que se tendría que hacer. Más allá que le di toda la explicación, inclusive la nuestra. Frank, bueno, por estas horas también se supo que el entrenador de reserva no continuaría en su cargo y que incluso hasta su postura hubiera sido no dirigir. El partido está dirigiendo a esta hora. Le pregunto, ¿hasta dónde su opinión llega? ¿Hasta dónde el técnico de primera puede poner el técnico de la reserva? Y si Federico Hernández, que es una persona que trabajó con usted, creo, en el pasado en su cuerpo técnico, puede ser el entrenador de reserva en el futuro inmediato. Cuando yo llegué a la institución, mi postura fue no involucrarlo con reserva. No es... por una simple razón. No me gusta dar opiniones, de decir, acá se hace lo que yo digo. Tenía la potestad de pronto para hacerlo. Escoba nueva, barri bien. Pero me gusta más tener un diagnóstico, tener una situación de visualización, y después de dar una opinión. Después está lo institucional. La situación... Yo creo que la reserva tiene que estar muy mancomunada con la primera división bajo la órbita del área de fútbol amateur. No siempre es fácil compatibilizar todo eso. Porque muchos socios opinan, muchos... Y para que eso no ocurra, tiene que estar aceitado por un plan institucional. O sea, venga usted a dirigir, venga yo, venga la señorita, la institución tiene este plan. Desde primera hacia sus divisiones más pequeñas. Cuando eso ocurra, después nosotros los nombres somos momentos donde estamos poco o mucho tiempo, pero que no tergiversa el plan institucional. Entonces, creo que la idea es llevar a cabo eso. Más allá de los nombres que usted está dando a conocer. Pero la verdad que en este caso, no sé si es definitivo eso, si es definitivo lo de Aldo, tiene que ver con la conducción institucional, en la cual yo he estado absolutamente no ajeno, pero no con una opinión decisiva al respecto, por todo lo que le dije anteriormente. Seguramente a partir de ahora me involucraré mucho más. Este quien esté, este Aldo o este otro.